bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré qué son los dividendos de una empresa en contabilidad y los tipos de acciones antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo el término dividendo se refiere a los beneficios que una empresa le ofrece a sus accionistas es decir por cada una de las acciones que realice esta compañía el accionista obtendrá una ganancia por medio de los dividendos dichos dividendos son pasivos de la empresa pues se distribuyen los beneficios con la intención de que las personas quieren adquirir más acciones de la misma al obtener estas acciones las personas que la compra reciben algunos derechos y si su adquisición ha sido significativa puede convertirse en uno de los dueños existen varios tipos de dividendos por ello el supervisor de dividendos es el que establece cómo serán las condiciones para repartirlos y se encarga de que todo salga como lo planeado el primer tipo de dividendos son los pagos en acciones esto suele utilizarse mayormente en aquellas compañías grandes y poderosas en este caso la empresa le da a sus accionistas una cantidad de acciones dependiendo de la cantidad que ya tenga también está el pago en efectivo con este las compañías le pagan a sus accionistas cierta cantidad de dinero en efectivo de acuerdo a la cantidad de acción que posea finalmente se encuentra el dividendo script este tipo es el más actual y se refiere a la unión de los dos tipos antes mencionados aquí es el accionista quien elige cómo quiere recibir el pago de esos dividendos en relación a las acciones estas son el tipo de valor que se le dan a los accionistas dentro de la empresa también se definen como el derecho que adquieren estas personas después de pagar las acciones también se dividen en varios tipos entre ellas están las acciones nominales donde las ganancias de los accionistas se entregan en forma de acciones dependiendo del valor nominal es decir aquel valor que asignan los dueños por otro lado están las acciones de valor contable estas dependen de una fórmula numérica aplicada por un contador dicha fórmula incluye los pasivos patrimonios número de acciones del accionista y ganancias además están las acciones ordinarias estas son las que se negocian dependiendo de los títulos del mercado generalmente el precio de estas varía de acuerdo al mercado de valores las acciones de capital son aquellas que le generan ganancias al accionista principal pero para que este tipo de acción se lleve a cabo es necesario que los titulares de las acciones sean socios de la empresa adicionalmente están las acciones privilegiadas estas se cancelan según el tiempo que tenga el socio formando parte de la empresa en este caso es posible que el pago del dividendo tenga entre 3 y 4 por ciento de más por último están las acciones preferentes en este tipo se le da el pago a los accionistas pero no se reconocen como socios por lo que no pueden participar en la toma de decisiones de la compañía y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós